Hola buenas, que tengo aquí La caja de noviembre de Glossybox Glossybox es una empresa que tiene también cajas de suscripción y calendario de adviento también tiene y la he comprado en Look Fantastic y como Look Fantastic estoy esperando el calendario de adviento yo tuve suerte, el de Look Fantastic me llegó el de Glossybox todavía no me ha llegado ya veis en que fecha estamos el mío y varios que tengo encargados en España así que ya lo siento aquí estamos a la espera os cuento, esta es una caja de suscripción que te puedes suscribir para un mes, tres meses, seis meses y doce meses está muy bien y en España no la venden pero ya sabéis que yo me podría encargar de enviaros la España tendríais que pagar lo que es la caja mensual más luego pagar en los gastos de envío y cinco euros de más por el embalaje y el volverla a enviar y todo esto si por ejemplo como los gastos de envío son un poco caros ¡ah! me he hecho daño podríais coger y juntar por ejemplo varias cajas dices pues quiero esta caja y quiero la caja la Goody Box por ejemplo entonces las dos juntas serían el precio de las dos cajas más cinco euros por cada caja más los gastos de envío solo una vez ¿por qué? porque el envío es hasta cinco kilos con lo que sería un chollazo así sí merece la pena con una solo queda un... a no ser que sea con un productazo entonces sí puede merecer la pena pero si no queda un poco flojito pero juntando varias un chollazo pues como hacen con la... ¡ah! como hacemos con la... hacemos con la Ipsi con la Boxy Charm y todas estas cuando nos las envían desde América ¿vale? bien la caja es así muy mona suele ser bueno la caja de la Glossy Box este es el packaging normal el... el suyo de siempre es así pero luego sacan a veces diseños especiales ahora me imagino en diciembre el mes que viene vendrá con diseño especial ahora vamos a ver si nos informa de algo viene así con una revistita también cerrada con su pegatinita su lazo sus cosas y vamos a ver aquí me han venido nada cupones de descuento de publicidades a ver si hay algo interesante pero esto suele ser a ver a ver pues eso esto para un activo de muebles de descuento en una tienda de muebles ya ves tú si te vas a comprar un mueble de diseño 20 euros como que no te hace mucho esto para una caja de HelloFresh que HelloFresh es una caja de suscripción que tú te suscribes y por ejemplo dices yo quiero el menú para dos personas de una semana y te envían todos los ingredientes necesarios y las recetas para que tú te lo hagas pero tú viene que justo todo lo que necesitas desde o sea todas las especias la sal no y el aceite tampoco pero lo que son los ingredientes normales que vienen todos las especias también luego viene aquí para la marca Schiser no Schiser Schiser un descuento también de 10 euros para la marca bueno diferentes descuentos para Parfum Dreams para Purelei bueno diferentes descuentos y la revistita esta caja no es para todo el mundo igual son de todos los productos que te pueden venir tres le vienen normalmente a todo el mundo y a todos los suscriptores y luego el resto puede variar vale y vamos a ver a ver cuáles me ha tocado como a mí ay estoy muy contenta ¿por qué? porque sí porque tengo muchas cosas para enseñaros y me pone muy contenta bien pues así se ve como para empezar a hablar lo primero una máscara de hidrogel una máscara de hidrogel anti edad que nos dice que hidrata la piel que te da hidrata la piel que está apagada y que te aporta elasticidad que tiene es en dos de estas hay dos trozos y le han hecho un test y nos da el dermatest y nos da como una máscara de calidad muy buena es ideal para todo tipo de de pieles bien y es de la marca Shae Benz esta marca es muy buena de máscaras tanto de máscaras así como de máscaras de crema en crema son máscaras muy buenas a ver el precio de esa ese producto no le viene a todo el mundo por ejemplo ese es uno de los que puede venir o no y tiene un precio de 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 y lleva 44 gramos de suero el siguiente producto que este sí le iba a venir a todo el mundo mirad qué cosa más mona y no lo veis bien bueno que ponen las plas ha usado un palete muy bonito el packaging como muy no sé muy muy astrológico parece ay bien ay muy bonito y vamos a ver con su plastiquito y mirad ajá vamos a ver a ver a ver que se haga un swatch oh mamá a ver vienen tonos brillantes cuatro brillantes y cuatro mates ajá tres brillantes cuatro mates y uno negro oh mamá pigmentan bastante bien y bien está bien la paleta eh la la pigmentación está bastante bien y los tonos son muy bonitos de hecho son los suaves de los de los tonos brillantes así se ve mejor y pigmentan bastante bien es bastante los tonos muy finos muy aunque sean brillo son elegantes a la par que discretos sí como yo elegante a la par que discreta yo discreta por dios santo el precio de esa paleta esa paleta como os digo es uno de los productos que le iba a llegar a todo el mundo y tiene un precio de 77 euros y eso de la marca las plas las plas cosméticos y son 10 gramos de producto en total el siguiente producto de la marca Illapascua por ejemplo esta marca antes nunca venía jamás en Glossybox y desde que el Glossybox la compra Look Fantastic a veces vienen productos pues como este Illapascua que es una marca que también suele venir en Look Fantastic bien y es la crema esta la Tribal Hydravel a ver Hydravel a ver que os lo leo mejor de la revistita y acabo antes Hydravel primer y es una a mi me gusta mucho este primer yo lo he tenido y tiene un precio son 7000 litros y tiene un precio de 11 euros el packaging es muy bonito muy fino muy bonito ay que hace poco he tirado un bote de esto si me hubiera venido bien estoy tonta bien pues muy bonito el packaging como siempre y el producto es una gozada ya os lo he enseñado en alguna otra ocasión es un gel que es totalmente transparente y que se hidrata es como si te dieras agua y te hace la piel y se lo come todo una bomba muy buena muy buena me gusta mucho y hace poco ha venido también en Look Fantastic hace poco ha venido también en Look Fantastic torpe soy pero os habéis fijado que reflejos eh siguiente producto otro producto que viene en todas las cajas que es de la marca Luna Luna Pai Luna que yo esta marca en la primera vez que me vino me vino en una Ipsy y son productos que me gustan bastante he de decir y este es un brown gel o sea un gel para las cejas a ver para definirlas y para protegerlas y vamos a ver mirar el cepillito y a ver lo que nos dice vamos a ver vamos a ver lo que nos dice tiene un precio son 5,8 mililitros tiene un precio de 12,70 y dice que te da la forma durante 24 horas que la utilices durante tu rutina diaria que te mantiene la forma y el y el y el y el tono que es perfecto para todo tipo de pieles y para todo tipo de para todos los colores de pelo que puedes utilizarlo solo o en combinación con lo con el con el tinte para cejas bueno y que eso es que te van a decir que con el cepillo el cepillo que lleva que hace que sea perfecto para podértelo dar bien el producto y bien oye luna lunera cascabelera digo esta luna pa y luna para mi será de algún español la empresa porque si no luna pa y luna o la empresa igual no pero el nombre bien siguiente producto que es el por último pero no menos importante suscribirse por último pero no menos importante suscribirse darle like que compartir porque para enteraros de cajitas internacionales enteraros de chollazos para ver los cositas que vienen en el canal para ver calendarios de acienta para ver neceseres de diferentes empresas esas cositas bien y chollazos muchos chollazos así que ya sabéis compartir ah y si llegamos a los tres mil suscriptores yo quiero llegar una pista una semana una semana antes del uno de diciembre porque quiero hacer un sorteo y la pista es esa que quiero llegar una semana antes del uno de diciembre bien de carga Lagerfeld que nos ha venido del señor Karl Lagerfeld este es de los productos que no le vienen a todo el mundo y esto que es un iluminador puede ser un iluminador del Karl de Karl mirad ahí el perfil del señor sí yo creo que y muy bonito me gusta igual es demasiado flojito a ver es que ya llevo pero a ver ah me gusta es bonito es champán pero más clarito que el que estoy utilizando yo ahora estoy utilizando uno de morfi y este es más clarito pero siendo champán no es de estos blancos que yo con el blanco me veo mucho para mí el blanco vamos a ver lo que nos dice de este producto aquí lo tengo Karl Lagerfeld Karl Lagerfeld más modelanco el Baiketh Blush es el tamaño original tiene un precio de 20 euros y nos dice que es que al ser este puede utilizar como iluminador se puede utilizar como polvo para darte después del maquillaje Que son micropartículas brillantes Que dan un brillo natural No sé No sé, no sé Me parece mucho esto para dártelo por todos los sitios Es bonito Como iluminador, sí Igual como sombra Sí, como sombra también Como sombra es bonito también Así, tipo mi madre Así con el dedico, rirra ¿Has visto tanto pincel? Ni tanto pincel Un día os tengo que enseñar mi colección de pinceles y brochas Tengo lo más grande Lo más grande Mari Bueno, la cosa que es muy bonito Muy bonito y hoy le tengo que investigar Lo voy a utilizar porque me gusta mucho el tono Así de sombra no quedan nada mal Bien, pues eso es lo que me ha venido a mí Me podía haber venido aquí a ir De estas cápsulas De la Elizabeth Arden De la chica de la cuadrilla Nuestra amiga Podía haber venido también De la marca Caudalie Podía haber venido crema o serum Podía haber venido de la marca Manacadar Un Perfecting Pouda Un iluminador líquido O sea, un iluminador no Un perfilador de ojos En estos tonos Uy, 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 uy Esto para navidades Que bonitos, eh Que bonitos Luego no sé para utilizarlo Pero como gustarme Me gustan mucho De la marca Indola El Act No Shampoo Máscara O una laca De esta marca Que no conozco yo Una máscara O sea, una marca de productos capilares Podía haber venido Venido, venido De la marca IECO El Fat Liquid Eyeliner De IT Cosmetics Una CC Cream Esta me hubiera gustado Mira que me hubiera venido a mí Ajá Venía solo 4 mililitros Pero aún y todo Me hubiera gustado Sí Ah, y de Ipoallergenic El Mat Liquid Lipstick De Cayusan El crema El crema Sound Fortes Ya lo tengo Que es para los pies Y este de Ipoallergenic Ajá 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 Ah, y va a salir Una caja nueva Ah, veis Este es el diseño Que va a traer La caja de diciembre Y va a salir Una caja especial De De Glossy Box Que va a tener Un precio De 45 euros Y el valor De los productos De 137 Y Es eso Con la Con el mismo diseño Que el calendario De Adviento Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo Espero que os guste mucho El canal Que disfrutéis Que compartáis Que os lo paséis Muy bien Que disfrutéis De la vida Y que nada Que esto es lo que tenemos Y para adelante Como los de Alicante Nosotras y nosotros Podemos con todo Así que un besazo Muy gordo Disfrutar mucho Del día De la vida De la semana Y de todo Que no valen los lamentos No nos llevan a ningún sitio Hay que tirar pa'lante ¿Vale? Un besazo muy gordo Aguri Chao Chau ¡Gracias por ver!